El Hierro se envía desde aquí. El Templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. El segundo es Sir David Brewster. Se apoderó de una baratija que podría arruinarnos en esta mísera guerra. ¿Podrán encargarse? Vaya pregunta. ¡Oh, claro! ¡Disculpen! Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry. Todas las noches en Covent Garden. En serio, George. Estudié los planos de laboratorio y cubrí todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí. Saludaré a Ferris de tu parte. Luego hablamos, George. Hay que tomar el tren. ¡Jacob! ¡Evie! ¡Que la hermandad nos guíe! Vaya, está más asustado que nunca. Los años le han pasado factura. ¿Te diviertes ser así con él, Evie Fry? Igual que a ti, Jacob. Disfruta. No mueras. No mueras. ¡Oh, Dios mío! ¡Y tráiganme laudano para la cabeza! Sí, enseguida. Cerrada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Detente antes de que pase algo! Nadie entra ni sale, a no ser que haya problemas. Pararé las máquinas. Se abrirá la puerta y podré llegar hasta Ferris. Siempre sobre la marcha. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Él me da, Dios mío! ¡Lo último! J 예�ésse, a la hora de ir a la otra vez. ¡Él me da, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay que repararlas Perry se acabará con nosotros ¿Qué es todo esto? ¿Quién es el responsable? No fuimos nosotros, lo juro Lo que dice es cierto Nos colgaré de las chimeneas ¿Quién eres? Inspector de Sanidad Pasó mejor vida Y tú también lo harás Vamos, Felipe ¿Qué harás a pedir? ¡Hacenlo vivo! ¿Qué hago? Allá voy, Ferris Pasemos a asuntos más importantes ¡Espera! ¡Espera! en dos horas, o les descontamos media jornada. ¿What's that? ¡Vamos! ¡Vamos! Moqués el director deうes manos. ¿Hab nothing on a bodies? ¿Sie? ¡Atentos! ¡Tenemos un hurto! Nunca desprecio una buena charla acompañada de un trago. ¿Disculpa? ¿Un trago? ¿Estaremos con ella? He's not very good at hiding, is he? ¡Rápido! ¡Todo el mundo fuera! ¡Don Ferry, señor! El chico de la fábrica necesita que lo lleven por unos vendajes. Bien. Pero descuéntaselo. Sí, señor. ¿Qué tal si acordamos el precio, señor Ferries? Detengan a la intrudas. ¡No! 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 Es imposible que falle este tiro ¿Les da miedo muchachos? ¡Suscríbete al canal! Parece que tenemos una parada no programada La próxima mejor camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video